También a Roberto y de Mérdese. Hablo de loma y la lata, de Cherqui el rolo a parcero, de aqueloma de tropillero que está a apostar la plata. Puesto por ahí se le saca, poniéndole los cabales. En montas especiales, su nombre no tiene fin. Ese mi amigo Agustín, de apellido Valinari. Señoras y señores, estoy en el uno, dos, quinto del bolsa de tropillero Juan Barga. ¿Verdad? ¿Verdad, señores? Cuenta la historia, Samuel, que por ahí decía el otro día en San Carlos Mendoza, la historia de Bayronel, que dice que montaba un pangaré, que era mamá con sus propias manos, y que le enseñaba lo mal cruzado, porque sobre todo las cosas por los bañados, por la subida y las montañas, el caballo tenía que ser muy doce. Donde quería, este loco querido que marcó una historia, Bayronel, que es medio sargentón, lo acostaba y pasaba a la policía, y él se volvía solo. Dice que montaba en un caballo un pangaré, Samuel. Y aquella historia contada, que en Santa Fe había nacido, y el canto gaucho reunido para toda la paisanada, y hablo de qué pocas pasadas, pero con un gran respeto, y a él solo manifiesto, lo siento en ayer la estampa, el que quedó por la papa, así se habla de Bayronel. Señoras y señores, está el tiro blanco de Bayronel y está César Juárez, y esta puede ser buena, lindo, todillo, imponente, linda alzada, justo para el físico de las piernas, el muchacho. Esta puede ser muy buena, el tiro blanco, ahí lo trae a los señores de Bayronel, el torio de pierna y lomo, el de Bayronel, y otro de otro, el terror tremendo, y ya está. Guarda, 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 el fallador se luce, señores, vamos. Se fue lejos, compañeros, el tiro blanco, ese pico, y por ahí se lo distingo, y blanco como un pañuelo, poniendo todo el anhelo, voy a cantar nuevamente, y así lo visto la gente, así lo vio el fallador, y le canto al montador de la tierra de corriente. Señor, estoy en el uno, estoy en el de Cebo, el dos pico, el topinero le dice de lucha, y este se llama Juan Vargas. Atención, la petaca de Catillo, Juan Benítez, y atención, el corretiro de Martín y Lucca Alfonso, y el cachillo de Valeral y Luciano Rojo, que se acabó ya la zapa del uno. Pero si quieren andar en el dos, no hay ningún problema, no nos olvidemos, que si, ánterá, ánterá, ántero abajo, que si la petaca chera que está en el dos, háganme la seña usted, háganme la seña, y así tilda. ¿En la petaca de la que está en el dos? ¡No! Señoras y señores, ¡qué pico! ¡Miren qué reservado, señores! ¿A dónde están? ¡Aplausos! ¡Qué caballo reservado, el quinto che! ¡Del boche entre los piñeros! ¡Qué pico! ¡Para dónde? ¡Para la venta! ¡Espelaje doradillo, buena alzada y bien liviano! ¡La puña de que va aquí a nos va a defender el rodillo! ¡Y afirmado en los codillos, de aquí no más nos remito! ¡Por eso le di celtito, con el celtito y acá! ¡Que sin él te vea más! ¡Por él son el celtito y aquí no más! Señoras y señores, vamos a hacer un recorrido a los paredes que presten atención. Al uno viene la petaca de Castillo con Juan Benítez. ¿Estoy bien? Al dos, el correntino de Martínez con Lucas Alfonso. Al uno viene el cachilo de Balenari con Luciano Roja. Al dos, la revoltosa de Martínez con Nacho Godoy. Y al uno, el negro Juan Lucho de Castillo con Agüero Griollo. Al tres, Juan Moreira de Marlos con Martín Cantero. ¿Estamos bien? Sí, señor. Bueno. Después viene al uno, al dos, el gauchito de Pacheco con Rufino Taborda. Al uno viene la sorpresa de Cuenca con Francisco Cuenca. Y al dos, cierra la porteña de Mené con Mauro Fácil. ¿Estamos bien? Y lo que ya dio la llevo que cortó recién que es la pampita. A cerrar la rueda, jurado. ¿Estoy bien? Gracias. Vamos al uno. Señoras y señores, atención. Por lo que veo, Samuel, y lo que hablábamos anoche y antenoche, toda la genética de los sementales, que gracias a la suerte, los hermanos racineros, uruguayos, entraron en el cuarto mille de trabajo y el cuarto mille de carrera. Por Paraguay, entró más que todo el cuarto mille de carrera. Por lo que veo, pido perdón si me equivoco, me parece que la lazada que está en el uno es una cuarta milla de trabajo. Pido perdón si me equivoqué, el tropeñero y sin acerté que me levante la mano si me escucha. ¿Puede ser el cuarto millo o no? ¿Puede ser? ¿O no es el tropeñero? Haceme señas para que me haga que da bien levantarme la mano. Gracias. Bueno, linda cuarta milla don Samuel. Señoras y señores, miren él, guarda él lo que le gusta a los carreras 300 metros 16-2 de gol pegatero. Señoras y señores, estoy con castillos al Palenque, no me lo doy. Vamos, vamos, vamos. Estoy en el Palenque, no me lo doy. La petaca. Señoras y señores, Juan Benítez. Ahí está. Él es de Castillo. Martín, el correntino. Me parece que Martín le metió con el correntino, ¿no? Sí. Para Luca Alfonso. Ahí está, Luquito Alfonso, lo teníamos trabajando como estaba trabajando Coraná. Terminó. ¿Cómo? Si lo hubiera con conocido de peguero en terror y lo bajó. Luca Alfonso, España Dol, lo bajó. Hoy correntino, claro, si estoy corriendo, vamos. Es justo que la tierra de él, pero como usted hoy vino, el fin de correntino le iba a dejar a un laurel. Así lo dijo Daniel, y el changuito mencionaba. Y yo lo vi de pasada, que quería hacer su vuelo. cuando a fuerza de mi vuelo aguantar la corcoviada. Señoras y señores, por lo que veo, Juan Benítez, el que está en el palo número uno es zurdo, señores. Y por ahí cometemos unos errores. Cuando me escuchamos en alguna radio, sin desmerecer y sin pelear a la radio, cuando domina la palabra sola, en este caso lo que tomo acá para educarlos a ustedes, se domina, en este caso, un tiento paletero porque va en el medio de las manos del rivalizo. Si fuera en el cogote, serían tientos pescueseros. Señoras y señores, para que para ahí dejemos decir la palabra sobra que queda media muy prudente lo puedo decir. ¡Panador! No sé si el tiempo me da levanta la mano bonito pero tal vez despacito el hombre la va a inclinar. ¡Vámonos más! Está, está Castillo, Juan, vamos Juan, vamos Juan. La buena que los cuantos villas que les gusta la corcoviola se enojan, Se saben y nocan, Mirá, mirá, mirá señores, no echa un padrón que se quiera guaguar y no va. ¡Bien! ¡Lieva señores! ¡Canten, panador, ustedes! Ahí está la cuerpanilla, dice de que de trabajo. Y la puja no rebajo corcoviando es maravilla que no se juele costilla para bajarlo al paisano y nosotros entre viejos lo vimos a toda la vista ¿Quién es el protagonista de estos subjuegos paisanos? Hacemos recorrido los palentos, ¿y qué tiene la palita? Bien ahí. Al dos va Ignacio Godoy en la petaca de Martínez, el hombre local con una muy buena yegua también de Martínez. Al uno viene el cachillo de Balenares con Luciano Rojas. Bueno, estoy con la petaca paro dos. Paro dos, la petaca. ¿Y la que sale en el uno cuál parece? No. La de Castilla y la corta milla. La de Castilla que salió. Me parece que era esa la petaca. ¿Puede ser? La revueltosa de Martínez con Ignacio Godoy. La revueltosa. Ah, la revueltosa. Bueno. Nos vamos entonces, nos vamos en cachillo de Balenares y está en el uno. En el uno. La petaca que está en el dos. ¿Está bien? La revueltosa de Martínez con Ignacio Godoy. Ahí está, palo dos. Señoras y señores, me voy al Palenque 2 entonces y está dispuesto un hombre que quiere darme una suelta por eso me parecía que la petaca había salido. Se llama la revueltosa me quedo en el Palenque 2 Valenari me trajo el cachillo para Luciano Roja. ¿Te acordás entonces corría de Agustín y Mariana y con Cachillo Luna y Jesús María? Hoy tenemos un vencedor que se llama el cachillo. ¡Vámonos! Se llama la revueltosa Nacho Godoy. Vamos, Nachito, bien. Vamos, Nacho, vieja. Te da bien. Echemos de casa a los grandes y a ti tira. ¿Eh? Toma dijo que a los grandes no se los va a hacer tarde. ¿Cómo último, 6? Tomá. El pico es el cachillo. Yo voy a ir a Cachillo. Señores, señores, señores. Seguimos trabajando esta buena. Mira, ahí está, señores, miralo. Mira, ahí está, señores, miralo. Bueno, chupo adelante. Ay, 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 que pelea tremenda. ¡Aplaudido, aplaudido! Era el Nachito Godoy. Era de nombre el cachillo. Y aquí le grito salud que cuando un cachillo canta me anuncia el viento azul. Pero esta vez, camarada, me queda otra inquietud para cantarle a un jiriente que sobra la juventud. Bueno, hermano Correntino, mi canto te voy a dejar. Un premio para hacer dos hermanos y un abrazo y amistad. Al uno va Luciano Rojas con el cachillo de Valenay. Sí, ¿verdad? Hola, bien, estamos, señores. Me voy a ir, entonces, en el Valenque Número 1. Me voy y vuelvo a retornar en ese anoche. Mis compañeros de trabajo ya deben estar un poco asoleados, che. ¿Eh? Así que, qué bueno, yo me voy a ir con el Valenque Número 1. Nos faltó la media sombra. Nos faltó la media sombra. No, perdón. Tienes acostumbranza al calor de corriente. No, hombre. Bueno, para la próxima, compañero. Maldó va, el Juan Moreira. El Juan Moreira va al Palenque Número 2. Entonces, a ver, Juan Moreira, Palenque Número 2. Ya se fue Griollo, Coronel Ofarucho. A ver. Ahora va Luciano Rojas en el cachillo de Valenay. Ahí está Luciano Rojas, señores, Palenque Número 1. Luciano Rojas, Palenque Número 1. Ahí está el hombre de la tierra que me gustó potera. que en algún año también fue campeón de la patria allá por Jesús María. Tantos recuerdos de los trabajos del Festival Mayor de América de Jesús María. Hoy, compartiendo nosotros acá en Comedante de la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia, Gracias a Tiki Torri, mi tico de Maule, bienvenido hermano querido, disculpado por esto, de la novedad, no les he saludado, mi tico de Maule, con su millazgo, apadrinando, mi tico de Maule, por amor de andas, que no te vea hermano. Por allá, mi tico de Maule, uno de los grandes jinetes locales, apadrinador, de todos los años de nuestra fiesta, de todo un accidente, de fixura de perro y hace poquito hoy en los Pagos de San Víctor, la fiesta de los Jacobos, casi 30 días en cama, pero esta semana dejó la cama y se calzó la amuleta para venir a nuestra fiesta. Al Chendo Rojas, un saludo grande por traerle a su hijo para reemplazarlo al amigo Nito Lola. Julito Molina, hermano, le mando un saludo grande a otro de nuestros apadrinadores de todos los festivales anteriores. Un saludo a toda tanta gente, ¿no? José Luis Mujica, querido, Cruzú Jotia, cuidado, al Tato Bené, siempre atrestado, dando una mano en los festivales, señores. Después de que concluya la categoría de las clinas, vamos a ir al rancho de tantos meninos tropiceros que echan caballo para la calcificación, y los genetes, ¿sí? Nosotros cuando terminen las clinas les vamos a hacer un corte a la parrilla, muchachos, vayan acá para atrás de la cantina y les vamos a hacer un corte, che. Un corte, un tajo de carne, ¿no? Hay tiempo de falladores para venir. Luciano Roja en el casillo de Valenaria. Bueno, Luciano, esta vez suerte de aquí gritaría como el San Jesús María en el norte cordobés. En esta tierra tal vez esta que he pisado acá son jinetes de verdad y 100% de argentinos y otros 100% de argentinos del pago por su cuartida. Gracias, Samuel. Gracias, Samuel. Tito García, me voy a ir entonces, porque la mirada está grabada en el panique número uno. Se llama se llama el gilete que le bró el sombrero para atrás como para la mesa se llama Luciano Roja el campeón de la patria del abueño en el festival mayor de Jesús María. Ahí le va por un nebre enganchoche al medio de la panza como dijo Carlos Pindola para que sienta desde luego que lleve un hombre arriba. Ahí está el premio nomás y entra ahora con el ano de la se le sacudió por un costado lo que no es bueno. No pudo más, se llama Luciano Roja Ese es el Roja Luciano el que quedó en el camino el jinete correntino te florea un mujeriano y el estrecherte una mano por el jinete el de valor y por el gran esplendor hoy te canto desde acá y allá es por un supo a ti al marzo el payador al uno viene el negro Palucho Nahuel Griollo en el dos va el Juan Moreira de Merlo Normandín Cantero gracias gracias a mi amigo Luisito que está siempre atento siempre atento a dar una mano del escenario Juan Moreira la marca de manos bienvenido Carleto Marlo cuántas veces llegando a tu esquina a tu esquina corriendo por allá en tus festivales en la rural entre otros cuántas veces en el Santa Rita por ahí llegamos al sellar en algunas noches y en algunos días de festivales así que un saludo grande con la voz hermana gracias por la carrera de caballo el amigo Pacheco también Pacheco que va con Rufino Taborda si Nahuel Mioyo también el hermano del campeón Sobelario Joaquín en el negro Favrecho señores la marca de Castillo bienvenido Castillo que no habrá visto que a Dini no lo vio que a Dini por ahí no bueno y después se vienen las últimas montas señores en la categoría de los pelos en esta jornada realmente felices contentos de poder disfrutar realmente atacando los mejores quizás cuántas montas lo le damos a ver en las primeras 40 40 y como siempre encomendado nuestro trato a Dios que podamos terminar la fiesta de pie que podamos terminar la fiesta sin ningún accidentado y bueno y que vayamos a Blancho en el regreso contentos y felices y que en el mañana se comente en el Blancho en el puesto en la estancia o en cualquier esquina de la fiesta que vinimos a ver hoy no solo se va a comentar en Saus y se va a comentar en Nuestros Ríos se va a comentar en la hermana República Federativa de los Siglo van a comentar eso que son buenas señores en la hermana y que se va a comentar 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 en este viaje en este viaje diverso que lo donterino después compartimos vino a brindar con los paisanos y en la noche mano a mano y un bien este correntino señoras y señores después nosotros vamos a hacer un tibito para que nos vayamos hasta el campo si podemos plantar el palenque número 3 seguramente que cuando nos ven con una pala y el palenque el que está detrás del alambrado se va a correr para dar una mano porque por favor necesitamos el palenque número 3 todavía nos van a llevar a MN falta gauchito de Pacheco con Rufino Taborda la sorpresa de Cuenca con Francisco Cuenca la llevo a esa baúl ahí está señoras ahí estamos después viene la otra llevo que falta la pampita si señoras yo me voy con los relatos de a ver de Nero Farucho de Castillo con Nahuel de Ollo que es el palenque número 1 el gauchito de Pacheco que es el número 2 y después entrego el escenario entrego el escenario a mi amigo hermano de la muelle y también de Daniel Fácil con el relato de la sorpresa que cuenta con Francisco Cuenca y de la torreña de México el Pablo Fácil señores ahí estamos señores yo me voy al palo 1 perdón de mi camarada atento a la jireteada mientras yo un verso reúno tal vez me canto a uno porque estoy en tierra y criollo tierra decimos de apoyo que en esta patria argentina viene del pago de esquina y hablando del caucho rollo señoras y señores a veces lo que mata el corazón domina toda la mente y el cuerpo de los seres humanos nosotros que nos vimos finetear con Samuel a su hermano diez noches y su pueblo de esquina estaba pasado por agua no importa los 180 mil pesos que ganó los 200 que ganó sino que toda su gente dijo yo soy vio la que tiene para repartir le dio todo el sueldo y el pago no le sugirió de solidaridad lo hablo en el moro de este chico no se merece un aplauso señores es un campeón de Jesús María humilde sincero pero a su pueblo le recibió el dinero que dio el festival de Jesús María a un hombre de patas pesadas que tiene el pago y señor la verdad que sí es que sacarse el sombrero y también con esa recompensa que hizo creo que Dios le devolvió todo de tener un chomotas pesadas en todo el país se llama Joaquín Criollo hoy tiene hermano muy de a caballo también estuvo en la noche por corriente y seguramente va a estar en la final de la rodilla muy buen chico de una familia muy honrada traigan caballo el dos muchachos traigan caballo el dos el pacheco el gauchito de pacheco para los hijos de la vuelta adiós 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 señores ahí están los paruchos los trotovigal con la monja se leen para acá la ganó la ganó la ganó la ganó se llama Nahuel Criollo Criollo Nahuel Criollo yo lo vi allá en el suelo linteño el que le puso es empeño también lo aplaudió el país que le puso que le puso los trotovigal es un parque Gracias.